Hola muchachos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy nos encontramos en Usme y vamos a ir a grabar un vídeo de un artículo que vi hace algunos días. Imagínense que en Usme se encuentran dos estaciones de tren, las cuales fueron abandonadas. Si no hubieran abandonado estas estaciones, tal vez nos podíamos comunicar con los llanos orientales un poco más fácil. Así que sin nada más que decir, vamos a ver con qué nos encontramos. Aprovechando que vivo relativamente cerca de Usme, ya pues nos subimos al carro y vamos en camino, estamos como ahí en límite. Lo malo es que la verdad pues no sabemos hacia qué parte es, a pesar de que vivamos cerca del sitio. Así que hay que llegar al pueblito y empezar a preguntarle más que todo a las personas mayores, que tal vez sepan dónde quedaban estas antiguas estaciones, porque recordemos que estas edificaciones están construidas desde el año 1914 al año 1931. Entonces por eso hay que preguntarle a personas mayores, aunque no falta algún joven de pronto sepa y nos pueda guiar un poco a llegar a este destino. Obviamente esto ya debe estar muy abandonado y vamos a ver si encontramos el sitio, ojalá que sí. Así que vamos. A mi respaldo se encuentra la vereda de La Requilina. Esta estación pues ya simplemente es una casa, está pintada por fuera y pues la habita gente, ya no funciona como tal como una estación, ya no se ve ninguna señal de lo que era antes, de lo que fue en un entonces. Esta estación era una de dos que habían aquí en la vereda de La Requilina. Vamos a tratar de buscar la otra y la verdad fue pues muy fácil llegar porque nosotros con mi familia hace algún tiempo pues veníamos a almorzar a un lugar que se llama Atahualpa, aquí en Usme. Es muy conocido y pues siempre pasábamos por esta casa, pero jamás me imaginé de que esto era una antigua estación del tren, que comunicaba Usme con el centro de Bogotá. Aquí nos podemos dar cuenta que obviamente ya habita gente y ya no es nada de lo que esperamos. Aquí por ejemplo ya tiene otra pared, ya no tiene el letrero que era tan característico y pues las vigas han sido reforzadas por estas, pues para que no se caiga el techo. Si podemos ver pues vigas muy antiguas que se utilizaban pero pues ya nada de lo que era antes, aunque esta parte aquí si se ve que desde hace mucho tiempo, esta partecita café se puede ver que desde hace bastante bastante tiempo y también pues igual conserva ese estilo antiguo en forma colonial de las ventanas que podemos ver digamos a este ladito. Ustedes se preguntarán que por qué estoy diciendo que esta fue, pues en el artículo que leí aparecen las imágenes de esta misma casa donde se ven exactamente los mismos murales. Se ve exactamente la misma lunita roja, las vaquitas, este cabrito que no sé, está como todo loco y pues el mismo paisaje. Aquí en edición estaremos comparando pues con la imagen que hemos encontrado, a ver si de pronto ha cambiado un poco, pero por lo que veo pues sigue igual a como la vimos en el artículo. Al igual que esta, que pues refleja un poco lo que era antes, la estación del tren y en esta donde se ve reflejado pues una fábrica y unos cultivos llevando pues el alimento hacia la ciudad. Por eso asumimos que pues esta fue una de las antiguas estaciones de la vereda La Reclina del tren que antiguamente estuvo en funcionamiento en este sitio. Investigando un poco nos dimos cuenta que lo que acaban de ver, lo que acabo de mostrarles es ahora el salón comunal de la vereda La Reclina. Esta estación pertenecía a la ruta del oriente, la cual trataba de conectar a Fucha, Yomasa y Usme. Básicamente la idea principal era conectar con los llanos orientales, conectar con el Meta y esto gracias a esta estación, pues el pueblo de Usme fue un poco más conocido a nivel de economía, ya que pues ya podían sacar sus productos un poco más fácil. Esta ruta iniciaba desde la Plaza de Bolívar, conectada hasta el Puente Núñez, que este estaría ubicado actualmente en la cesta con Caracas, que ahí queda ahorita el Parque Tercer Milenio, si no estoy mal, es la estación de policía, pues la más grande de Bogotá. Pero 10 años después fue conectada hasta Yomasa y en 1928 hasta Usme, así que con esto conectaban el centro de la ciudad con la parte sur de Bogotá. Esta estación duró muy pocos años abiertas, ya que en 1931 abrieron la estación Vicente Olarte, que queda un poco más hacia allá, que queda hacia el Sumapaz, así que ya nos vamos a dirigir a esta nueva locación. Ahora nos dirigimos a ver si podemos encontrar la otra estación y pues a ver cómo nos va, porque esta sí hay muy poca información y es un poco más hacia adentro, creería yo. Entonces ya vamos a preguntar a la gente a ver si de pronto alguno tiene conocimiento y así poder llegar un poco más fácil. Bueno muchachos, llegamos a la estación Vicente Olarte, es la que tengo aquí a mi respaldo. Obviamente está bastante, bastante deteriorado, el pasar de los tiempos pues le ha afectado bastantísimo. Esta estación lleva el nombre de Vicente Olarte en honor al fundador de los ferrocarriles, que lastimosamente ese mismo año fue cuando se cerró esta estación. Recordemos que esta era la estación principal, la cual es vía Sumapaz, donde se pensaba conectar pues los llanos orientales con el centro de Bogotá, con Usme, para así mejorar un poco más la economía tanto de Bogotá como de Usme. Vamos a intentar a ver si de pronto, de pronto de casualidad podemos ingresar o podemos meter la camarita por algún huequito, a ver si de pronto se ve algo, pero pues ya obviamente en el artículo que leí, esto ya está completamente desmantelada, ya no hay ni vías férreas, ni algún vestigio de lo que pues antes se encontraba en este sitio. Obviamente pues como se pueden estar dando cuenta, ya encontramos acá pues muchos árboles, ya la edificación está bastante agrietada, digamos por acá, por estos lados, el techo se ve a punto de caerse, hay unas vigas que ya pues están sobresaliendo, pero pues sí podemos ver un poco pues como era antes la arquitectura, se ve que sí es una edificación bastante antigua, por el tiempo pasar, por las lluvias, al no tener mantenimiento, pues obviamente esto se va derrumbando, se va deteriorando más de que fuera pues habitado. Se puede ver un poco hacia adentro que obviamente no hay nada, no se ve ninguna máquina, ningún aviso, ni nada que pues nos indique que aún haya algo ahí de lo que fue en algún momento. Bueno parceros, pues vengo con mi hermano y vamos a intentar meternos, a ver si de pronto por algún ladito hay algún huequito, alguna cosa. Lo único malo es que sí, yo creo que al segundo piso, si no vamos a subir, si no podemos entrar, porque la verdad sí se ve que está, que se cae. Entonces pues no queremos accidentarnos, no queremos que pase nada grave. Entonces vamos a mirar a ver si tal vez podemos ingresar. Ya entramos pero creo que hay perros y ya tuve malas experiencias con perros. Estos no son lunares, se le puso repa a esa mierda, bueno. ¿Lo tiene inflamado? Sí, lo tiene reinflamado. De hecho acá también se le alcanza a ver la inflamación y por debajo sí tiene ya como cortadita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los perros están al lado de allá Vienen por ahí Pues muchachos no nos pudimos meter Alcanzamos a entrar un poquitico y ya salieron los perros Entonces nos tocó salir rapidísimo porque si no, bueno me iban a morder otra vez Lastimosamente no se pudo entrar Y pues ahora los perros están más alerta que nunca Ya les hicimos mucho ruido y no podemos entrar Para el año de 1935 lastimosamente deciden ya recoger todo lo que estaban construyendo en ese tiempo para la vía férrea Deciden vender todos estos materiales y dar por culminado lo que iba a ser para mí un buen proyecto A pesar de que esto pues duró muy poco tiempo en funcionamiento Fue un gran avance Y los perritos siguen molestando porque no les metimos a su sitio Funcionó muy poco Se ayudó mucho a la economía de Usme Porque pues ya a los habitantes no les tocaba desplazarse hasta el centro de Bogotá Con toda su mercancía, con toda su carne Porque pues este pueblito de Usme se conoce bastante Porque pues había un matadero o hay un matadero municipal Y pues llevaban pues toda la carne hacia Bogotá a vender Y pues esto si ayudó mucho en ese momento Porque así podían llevar mucho más fácil, mucho más económico Toda la mercancía al centro de Bogotá Y así pues venderla y obtener un poco más pues de ganancia Antiguamente pues esto se solía y se suele Al parecer pues lo que acabamos de ver Se suele guardar ahí bultos de papa Pues la que se cultiva obviamente por acá Y pues por eso tal vez están los perritos Y por eso está toda la maquinaria Por si tal vez alguna persona quiere curiosear Quiere venir hacia este sitio La forma más fácil para llegar Es venirse por la vía Usme-Zumapaz Y ya ahí sí como quien dice La vía lo va llevando y usted llega exactamente a la casa Usted la puede ver Y está justamente al borde de la carretera Entonces es muy fácil ubicarla Imagínese que pues con mi hermano Porque hoy viene con mi hermano a grabar este video Y le estábamos preguntando a toda la gente Y pues algunos no nos contestaban ni nada Mi hermano dice si buscamos por Google Maps Y efectivamente ahí está Entonces es un dato para aquellos que quieran curiosear Que quieran venir a este sitio Bueno muchachos si de pronto alguien tiene más información acerca de este tema Acerca de estas estaciones de trenes abandonadas Me gustaría que dejaran aquí en los comentarios Para ir y tal vez documentarles Y mostrarles pues a todos ustedes esto Espero les haya gustado este video No olviden por favor compartir Suscribirse que me ayuda un montonazo Nos vemos en un próximo video Adiós Gracias por ver el video